¿Por qué tan temprano yo aquí? Porque me surgió un imprevisto, no te lo puedo decir, pero me surgió. Y por eso llegué temprano, aparte que siempre llego temprano. Si no hubiera surgido ese imprevisto hubiera llegado a las 4.40. Pero como surgió, pues aproveché mi tiempo y salí con tiempo para llegar aquí temprano. Dije, no, más vale prevenir que lamentar, ¿sí o no? Ahora voy a jugar, si me lo permites, este juego que estoy jugando.